Grupo Cero Televisión Soy casi feliz Canción desesperada Y festejo el verano Como a mí se me canta Un saludo compañeras, amigas, compañeras Otra semana más Exactamente Hoy estamos todas, ¿no? Hay que tener un cierto empeño En esa resistencia, en mantenerse ahí Para venir a conversar y eso Mantener las relaciones también Claro, claro Eso es muy importante, mantener nuestra relación Las internas Las externas también Pero es un trabajo Las relaciones amorosas El trabajo ¿Cuál es el tema de hoy? Yo hablaría Porque ya que hablamos de relaciones internas Eso es política, ¿no? La política exterior y la política interior Elena ya está pensando en el gobierno ¿Cómo lo vamos a organizar? Cuando tomemos el poder No, de nuestro gobierno Nosotros somos una organización A mí me interesa La otra no tiene mucho arreglo Son en pequeños grupos, ¿no? Sí, es como una réplica De un pequeño estado Y se va replicando en otros grupos Es una forma más interesante Yo creo que es la que podemos abarcar Y donde podemos marcar Con ese hacer El pensamiento que nos ha sido transmitido Que compartimos Y claro, ver cómo Cómo podemos pensar eso Por un lado La política interna Decíamos ¡Wow! Estamos todas Es decir, que hay veces Que no estamos todas Cómo se piensa esa cuestión O eso que implica O cómo se sustenta Que alguien falte Si está eso implícito Ya en nuestra organización Y luego Una cuestión importante Claro, en todas las organizaciones La política exterior Las relaciones que tenemos Con organizaciones externas Cómo es nuestra comunicación El intercambio Cómo nos enriquecemos O no nos enriquecemos Cómo aportamos Nuestros contenidos A otros Pensar esa cuestión También como una estrategia De futuro De qué tenemos Qué estamos haciendo O qué tenemos que mejorar Y yo hasta diría Que otras personas También tenemos que incorporar Porque a lo mejor Somos cabezas visibles Pero hay otras cabezas invisibles O que todavía no están Y que tienen que empezar A participar De esa estructura De trabajo No solo porque se benefician De ellas Sino también para poder Avanzar Y evolucionar Y bueno Y que siempre participar En el trabajo Y las cosas Te genera la inteligencia Que se deriva del hacer También porque quieren participar Claro Claro Es una oportunidad Inigualable Para la vida Sí Pues nada ¿Quiénes son? ¿Hay que hacer una propuesta? ¿O vienen a proponer? No Primero tenemos Escuchar mis palabras Primero tenemos que pensar Qué es la organización interna Y la organización interna Y luego pensar Qué necesitamos para ello No necesitamos solo nosotras Necesitamos otras personas ¿Qué funciones son? Primero hay que pensar las funciones Si no se piensan Vamos a llamar Al rebaño Si no sabemos Qué función darle Pero te refieres a nuestro programa De ellas Te refieres a la revista Te refieres a la estructura Del Grupo Cero Te refieres A qué te refieres A ver A ver A las relaciones exteriores Pero del grupo De Sí Como Grupo Cero Nuestras incluso Como grupo Como Grupo que lleva adelante Este programa Y el programa De Poesía Más Poesía No sé Yo también Son grupos distintos Digo que Pero no Yo pensaría que Por ejemplo Dentro de nuestro desarrollo Se han producido Estos elementos Ahora mismo De los programas de televisión O ellas O Poesía Más Poesía Como en otros momentos históricos Ha habido Otras funciones Y como En el futuro Habrá otras funciones No vamos a pensar Que ellas va a durar siempre O que pues Va a haber En el momento Cuando corresponda Pues aparecerán Otras funciones Pero es dentro De un eje Determinado Es decir Nosotras somos Integrantes Del Grupo Cero O somos Iconalistas O somos poetas Pero estamos dentro De un movimiento En ese movimiento Se generan Ciertos lugares Pero esos lugares Están dentro De ese movimiento Entonces yo no lo pensaría Como ellas Yo lo pienso Como mucho más Allá de nuestra capacidad De que el Grupo Cero O sea que el Grupo Cero Está teniendo efectos Al otro lado Del Océano Atlántico Está teniendo efectos O sea Pensar que solamente Está teniendo efectos Aquí sobre nosotras Me parece que Muy reduccionista No estamos pensando Estamos pensando Que nosotros En ese lugar Que estamos ocupando Dentro del Grupo Cero Tenemos que hacernos Responsables De lo que estamos Haciendo Y intercambiar Con gente Que está haciendo Cosas parecidas No sé Entrar En cierto mundo Porque si no La difusión Es otra Si en esto Estamos de acuerdo Si somos la riqueza De nuestras relaciones Sociales Quiero decir Pero que si O sea Es abrirse Pero si nadie Te está diciendo Que no Si es abrirse Si ya las están Haciendo con nosotros Es abrirse A esas relaciones Porque estamos Cerrados A veces Y uno dice Hay que hacer Hay que hacer Pero no hace Dice para que lo hagan Otros Pero no lo hace uno Hay que hacer Cada uno Abrir las puertas A las relaciones Que ya se están Produciendo Si se están Produciendo Un montón de cosas Pero a veces Estamos cerrados Me parece Yo lo entendí Yo lo entendí También Por el sentido De que Ahora se ven Una serie de personas Que hacen X cosas Pero también Hay otros muchos Seguidores Personas que son afines Y que a lo mejor También Podrían ocupar Alguna función Que fuera más No fuera tan visible O incluirse De alguna manera En el movimiento Porque es como Cuando se organiza Un baile Que también Hay que participar Para poder también Llevarse Llevarse otra cosa O participar De otra manera Para que eso Siga estando Dar cuenta De que También somos Responsables Cada uno De que las cosas No se hacen solas Y que si no Ayeres haciéndolas Uno no se da cuenta Que las hace otra persona Hasta que falla Hasta que falte Ese día Hasta que pasa algo Que dicen Pero esto no se ha hecho Claro Que también Es el otro El que tiene que hacer Hay que dejar hacer También al otro Porque querer hacerlo todo Tampoco es posible Bueno Por lo menos Para Que se puede ir ampliando La capacidad de trabajo Cada vez más Hacerlo todo Digo yo ¿De qué estamos hablando? ¿Quién quiere hacerlo todo? No hay Somos un grupo No hay Me parece que Hay que distribuir El trabajo Yo me ofrezco Para colaborar Con Laura Por ejemplo En el tema Del intercambio En poesía Super Bueno El consulto también Estamos Mira estupendo Porque así Tengo también Una referencia Para preguntar Claro Que la verdad Que lo tenemos que hacer Todo En el sentido Todos Despertar No sé Podemos conversar Con Laura Que se ocupe De reunir los datos De organizarlos Y mandar Mira he visto tal cosa No sé Pero están en activo Lo mismo Tiene esa visión De que Pertenece a ese grupo Que hace esas cosas También En cada momento Lo va a tener presente Digamos Que no es que Ellas solas Se tengan que ocupar Claro Claro Por eso Colaboremos Trayendo Otras revistas Otras Claro Cada vez que uno Encuentra O que alguien Se pone en comunicación Con una No es con una Es con una Dentro de la estructura Del grupo Entonces ponerla Laura He recibido esto Y ella Lo incluye En su listado Lo incluye En ese bagaje Que cada vez Que hay un movimiento Se informa A todas esas personas Está guay Me parece Está súper bien La correspondencia ¿Quién la está manejando? Son los comentarios Las correspondencias ¿No? Sí Yo la recibo Y normalmente Yo no suelo contestarla La envío a Olga Y Olga la va contestando Pero yo no hago registro Del email Que recibió Alguien sí tiene que ocupar Yo puedo transmitir Pero no puedo hacer Un registro Un registro Y luego comunicar No, alguien sí tiene que ocupar Eso Yo me ocupo De montar la revista De montar los programas Pero a los comentarios Tiene acceso Cualquiera de nosotras ¿No? Sí Pero bueno Que yo incluso Yo recibo los emails Entonces yo el email Lo puedo reenviar Laura He recibido esto Laura Para que haya una comunicación O el otro día Una persona se suscribe Y escribe Ay no sé qué Pues bueno Yo le contesté Bienvenida Y tal Eso sí lo hago Pero Pero me parece Que tiene que haber eso Alguien Que gestione Esas relaciones Que Que guarde ese archivo Y que tenga ese archivo Pues Pepito Pérez Vivo en tal lugar Hace tal cosa Y bueno Y tenemos una novedad O tenemos tal Se le envía Se comunica O como Dice Olga Puede generarse Un apartado Dentro de la revista En esa publicación Un apartado Pues bueno Revistas Amigas Porque a veces Mandan información Sobre festivales O actividades Y claro No tenemos un caos De cómo incluir eso Entonces Todo el rubro De los concursos De poesía Y relatos Y eso también ¿No? Presentarse También tener Una comunicación O por lo menos Están enterados ¿No? De que se haga un concurso De poesía Jóven En Brasil Hay que estar Porque si Algún poema Por mérito Propio Tiene algún premio Por ahí Es difusión Para toda la escritura Grupo Cero También Nosotros no estamos Trabajando Esas cuestiones Por ejemplo De los concursos Cosa que otros poetas Bueno Pues digamos Con mucho menos bagaje Que los poetas Del Grupo Cero O por supuesto Menaza Pues si están consiguiendo Simplemente porque Se presentan Entonces ahí A lo mejor Tendríamos que Ponernos uno De los objetivos Esa cuestión De presentar Nuestras candidaturas A eso Porque no estamos Haciendo ese trabajo Tampoco Esa existencia Aunque no te premien Aunque no te Encergan Pero estar ahí Para enterarse De cómo Se mueve ese mundo ¿No? En la actividad Muy interesante También Claro Bueno Aparte No nos olvidemos Que comienza A ver si Lo comenzamos Sobre patines Claro No nos olvidemos Bueno Que somos una escuela También de poesía Es decir Hay distintos talleres De poesía Coordinados Por distintos coordinadores E integrantes Algunos pues Con menor trayectoria En ese espacio De formación Y otros con más trayectoria Así que llevan más años O tienen libros publicados Entonces también Poder entusiasmar A esos integrantes A que puedan colaborar Como parte De su proceso De formación Poética Pues colaborar No son parte Integrante De poesía Más poesía Pero son parte De esa estructura Del grupo cero Y pueden Pueden colaborar En algo Y pueden ir sumando Enchufándose ahí También Porque es su oportunidad De no hacer solo Las cosas Para uno Sino hacer una cosa Para que el grupo Se beneficie Hay que ver distintos niveles En la cuestión De los premios No te vas a presentar Al premio Príncipe de Asturias Por ejemplo Ahí se puede presentar La amenaza Otros tienen que ir A otros concursos Pero ya Meter esta cuestión De la presentación En los estudiantes En los talleres De poesía También Que se vayan acostumbrando Está bien eso De ver como Por ejemplo Trabajar también Para la escritura De amenaza Para que algo Estamos haciendo Pero más También difundirle Como nuestro poeta Está bien Lo de unos premios Presentar a la amenaza A los grandes premios Y a los jóvenes Que puedan ser Ganar Pues presentarles Entonces bueno Desde aquí Desde este lado Pues también A nuestros compañeros Integrantes En otros talleres Del grupo cero Bueno Que puedan dar Un paso al frente Y querer colaborar En alguno De las funciones Que necesitamos También Ayuda y colaboración Para poder llevarla a cabo Poder ampliar Nuestra red de acción Porque las cosas solas No se hacen Alguien se tiene que ocupar De hacerlas Necesitamos Bueno Pues Muchas personas Que se benefician Del movimiento Que no podrían vivir Sin el movimiento Grupo cero Entonces bueno Es una manera De devolver Los primeros Que tenemos que abrir Somos nosotros Dar lugar A todos Los que vienen detrás Los alumnos Los talleres Hacerlos participar Y ellos son muy Eficientes a veces Se meten más En todas las redes Tienen más contacto Está bien Digo que ya Como ocuparse De una función Porque no es que Me ocupe De una Uno se ocupa De una El otro De otra Y tal Y hay varias funciones Que no se están haciendo Y que ya Empiezan a hacerse Entonces Ocuparse de una Pues Te va abriendo Un camino Eso que no conocía Lo empiezas a conocer Se empiezan a abrir Y eso Se trasvasa Al grupo A la localidad Y puede Hasta surgir Otra persona Que digan Pues yo también Quiero eso Pero ya es una manera De comenzar De seguir trabajando Porque el grupo Cero tiene 40 años Hay un montón de cosas Que se llevan haciendo Mucho tiempo Pero hay también Cambios generacionales Hay personas Que ya no están Haciendo eso Y que ahora Tienen que ser Suscindadas Por otras personas Hay que dar El lugar Para que puedan Sobrevivir Exactamente Sobrevivirnos Nuevas generaciones Y después Tener nosotros Contacto Con los otros Talleres de poesía Si se trata De poesía O con los otros Grupos de Investigaciones En psicoanálisis Que debe haber Gente que debe Estar trabajando Algunos temas En particular ¿No? Sí, de México Por ejemplo De México Bueno A mí me han contactado Desde México Para impartir Alguna formación Con ellos Y también Desde Perú Para dar Alguna formación Si hay personas Que nos están viendo Facultades de psicología O Otras instituciones Psicoanalíticas Que de alguna manera Bueno Pues cuentan Con nosotros Es decir Que hay Varias Varios lugares Que nos tienen En consideración Y con internet Es fabuloso Porque esos canales Que antes a lo mejor Resultaban más difíciles O que uno tenía que viajar A dar esas conferencias Ahora se realiza online Entonces estamos abiertos A poder participar En una conferencia O en partición de cursos En recitales poéticos Etcétera Es decir Dentro de lo que está En nuestro campo Que es poesía Psicoanálisis Hay que hacer un poco De política exterior ¿No? Sí Si no Nos vamos a morir Diplomacia Nos vamos a liquidar Llegó la muerte Y nos callamos No, no Pensaba que Lo que ha dicho Elena También Que los contactos exteriores Se van produciendo En lo que vas haciendo ¿No? Lo que También Digo A veces son movimientos concretos Pero a veces En el mismo movimiento Que vas haciendo Se producen Claro A mí por ejemplo Me pasa Pues yo Dedico Bastante tiempo A las redes sociales A Facebook Que es un espacio Bueno Que trabajo Desde hace años Y Bueno No solo llegan Pacientes a la consulta Sino también Pues eso Otros psicoanalistas O otros psicólogos A otros lugares del mundo Pues que llegan ahí Y bueno Y está pasando Esa cuestión ¿No? Que cuentan con nosotros Para eso Pero aún así Yo creo que Todavía no lo tenemos Suficiente más Articulado Dentro de esa Política interior Y exterior Como luego O al menos Yo no lo sé Como organización Como eso Generar lazos Pues eso Duradero Que no sea Solo algo Esa actividad Y ya está Sino que luego Es el lugar Donde uno Ha participado Pues que haya Que uno Le mandemos Nuestras novedades Editoriales Que haya una Comunicación Continua Como eso Se lleva a cabo También Recontratos Porque por ejemplo Tenemos varias revistas Poesía Más poesía Es una Pero después Está Los artistas Del vértigo Después está El poema Del día Digamos que hay Varias ramas Que están ahí Que hay que reactivarlas O entrar en contacto O entrar En la difusión De eso A veces me entero Y a veces no me entero A veces publican Y otras veces No hay palabra De por medio También No hay estímulo ¿Cómo? El roso De esas Hay varios grupos Establecerla Establecerla como ramas De un árbol Enriquece la fortaleza De ese árbol No la resta Aunque son ramas Que alguna Pues tiene sus modalidades Pero forman parte De un árbol Entonces también Igual que nosotros A lo mejor No nos damos cuenta Del todo Pues tampoco Otros se dan cuenta O no saben Que el grupo cero Tiene toda esa frondosidad Claro Nos estamos empezando A dar cuenta Me parece Abrirnos también El pensamiento Que parecía Que éramos Nosotras solas El grupo Y ahora vemos Que En Alcalá de Henares Está habiendo Un movimiento Poético También Una de ellas Integrantes Presentó un libro De poemas En Alcalá de Henares Es decir Eso también Es una rama Del árbol En Salamanca En Salamanca Hay otra rama Que también está ahí Pero está haciendo cosas Pino Con la poesía Y los recitales Digo Todo eso Es nuestro Hay que tocar ¿No? Por lo menos Tocarnos Hay que idear Ese mecanismo Antes yo creo Que de alguna manera El blog maravilloso Reunía ahí Como Informaciones No sé si todas ellas O no sé Si consideramos eso Que ese taller Que coordina Carlos O ese taller Que coordina Carmen O que coordina Elena No lo ponemos Dentro de ese Tronco La página De poesía ¿No? Es como un tronco Donde aparecen Todos los En la página De poesía Lo que hace Es mostrar Lo que se va produciendo En todos los talleres Digo que cada taller Tiene su revista O su publicación Pero en la página Lo que se hace Es Digo Ver Claro Ahí están Todos los talleres Bueno Todos ahora no Pero sí Digo que es Un lugar donde Donde mostrar Toda la producción Digo que ahí sea una Luego otra cosa Sería hacer recitales Con participación De gente Que hemos hecho Algunas veces Donde participan De todos los talleres Eso también Estamos ahí Como un hueco vacío Que decíamos De hacer recitales De grandes poetas De Y Donde puede participar Todo el mundo Venir a recitar Seleccionar poemas Claro Y también lo tenemos que hacer Y está sin hacer Podríamos convocar A alguno En los cambios de temporada ¿No? Se llega a Navidad O en la primavera En invierno En el otoño Por lo menos Cada dos o tres meses O algo así ¿No? Que también Porque muchas veces Si no se habla Si no se tiene contacto Parece como que está En otro lugar ¿No? Mira Es un punto de encuentro También Claro Que haya un punto de encuentro Para poder hablar Y Compartir ¿No? Y trabajar Para algo ¿No? Porque si no Es que parece Como que está cada uno En un sitio Y es importante Además Que Un momento De uno No La comunicación La tenemos Facilitada Hoy en día Claro Sí Como cuando hemos hecho Los maratones ¿No? Que ha participado Tanto de gente Y eso Además También En el ejemplo Que tenemos De cuando leemos Biografía De los grandes poetas ¿No? En el programa Poesía más poesía Se ve ahí también La riqueza De las conexiones Que tienen los poetas ¿No? Que se escriben cartas Se mandan libros Opinan Escriben ¿No? Y me parece Que esa tarea No la tenemos Del todo forjada ¿No? Y vemos En la riqueza Que tiene un poeta Cuando Colabora con otros Cuando se escriben Se comentan los libros Se señalan alguna cosa ¿No? Menaza siempre dice Que él tenía relación Claro Por eso Poetas en el mundo ¿No? Lo hacía Claro Claro Por eso Vamos a retomarlo Un sistema Que equivalga A lo que hacía Menaza Lo hacía Él Lo hacía También En el tiempo No se escucha Que eso Que eso lo hacía Menaza Pero lo hacía Un grupo Alrededor De él Que se ocupaba De esas cosas Él Era la cabeza Bueno Pero eso Luego ya Mucho antes Porque él A mí siempre me dice Que iba con Una pila de libros Hacía correos Para Llegárselo A los otros poetas Que él Empezó a hacerlo No Que él fue El que empezó Él mandaba Hacer eso Pero da igual Da igual Da igual Lo que es lo mismo Se trata De que haya Son diferentes épocas De la vida De Menaza No se escucha No se escucha Si me creo Que me parece Que son diferentes Épocas De la vida Del poeta Que Que Lo que Yo Les estaba diciendo De lo que está diciendo Olga ¿No? Pero que Es interesante Que ahora Esa función Se ocupe Alguien De realizarla ¿No? Bueno Me parece Más interesante Lo que dice Olga ¿No? En el sentido Que él era capaz De reunir gente Para ir todos ¿No? Yo me acuerdo Que había Acuérdate Virginia Cuando Trabajamos Para la Publicidad Del Candidato A premio Nobel Ahí que nos reunimos Hacíamos los Ofres Todos juntos Había un movimiento Y sé que Antes de nosotros Hubo Y Olga Lo sabrá Mejor Todavía ¿No? Donde se reunían Para hacer los envíos Es decir Que él Tenía esa posibilidad De reunir gente Para hacer ese trabajo También para las dos mil Una noches ¿No? Para los envíos De las dos mil Una noches Se pedía colaboración Y colaboraba La gente Para hacer Para ensobrar Y Que ahora Nosotros No 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 conseguimos Eso No Tenemos muy pocos Colaboradores ¿No? Bueno Pero Podemos hacerlo A través de estos nuevos Medios de comunicación Digamos A través de las revistas Virtuales A través de una Virtualidad Bueno Es verdad que hay gente Que comparte Nuestras publicidades ¿No? O nuestra difusión De la información Hay gente que comparte En su muro Y cada uno Hace un pequeño trabajo Pero Claro que me parece Que también De lo que nos estamos Dando cuenta Es que estamos creciendo Que hay gente Que era muy jovencita Que recién llegaba Y ya Está haciendo sus cosas ¿No? Entonces digo Que Que se está produciendo Un crecimiento Y tenemos que hacer En consecuencia A ese crecimiento Que se está produciendo ¿No? Delegar Delegar funciones Que no lo podemos hacer Nosotros Claro Y esto Porque también Hay que tener en cuenta Que es verdad Que era Menaza el motor De todo ese movimiento Pero que Él Ha pedido ¿No? Que se ocupe Que Que nos Hagamos cargo De su Descanso De sus merecidas Jubilación Bueno Pero hacernos Cargos De su descanso Es reconocer Que nosotros Hemos crecido Sí, claro No podés Reconocer Despejar El descanso Del otro Si vos No creciste No sos grande También Estás en condiciones De arrimar Entre varios A ese lugar ¿No? Pero Reconocer El crecimiento De cada uno También Para poder Otorgarle Al mayor Un cierto Descanso ¿No? Porque es la Transmisión Si no hay Transmisión No pasa nada ¿No? Si la transmisión Somos nosotros Los que venimos Después Los transmitidos Bueno A mí me parece Además Eso que Porque Los integrantes Del taller Pues igual Son personas Que a las que Tenemos que Educar Indicar un camino Porque nosotros Llegamos aquí Porque Menaza Nos indicó Caminos Que luego Cada una Hemos podido tomar Alguno de ellos O lo estamos Llevando a cabo O nos toca ahora Pensar cosas Que antes Otro pensaba Por nosotros Ahora tenemos Que ayudar A entusiasmar A esos Integrantes del taller O a otras personas De la grupalidad Bueno A que se jueguen A ver ¿No? Dónde quieres participar ¿Qué quieres hacer? Hay distintos rubros Que forman parte De todo ese camino Ilusionante Que es el grupo cero Y que el grupo cero Tiene que estar Pues eso Difundido Repartido Tiene que generar Esos impactos Fuera de los cauces Oficiales Bueno Claro Porque es una entidad Diferente A esas instituciones Estatales Y arraigadas Es otra cosa El grupo cero Pero necesita trabajo Personas que Que participen De eso Bueno Llega la hora Llega la hora Por hoy Si os parece Continuaremos Hablando de estas Otras cuestiones Pero la semana próxima Porque ahora llega El tango y yo Bueno Un abrazo Compañeras Adiós Un desesperado Un desesperado Un desesperado Un desesperado Un desesperado Un desesperado